Música Al vivir, corazón querido vuelve a empezar No, mientras esto evita ese gran dolor Tú eres, ella es la culpable de dar amor Hoy en sus brazos tú encontraste un paraíso Hoy en la luna fue testigo de su hechizo Y como la espuma del mar, el gusto huele al ensortar Dejando lágrimas de amor en tu vida Ay, corazón querido vuelve a empezar Ay, corazón querido vuelve a empezar No, mientras esto evita ese gran dolor No es, ella es la culpable de dar amor Ay, corazón querido vuelve a empezar 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 Y como la espuma del mar, el gusto huele al ensortar Y como la espuma del mar, el gusto huele al ensortar Ay, corazón querido vuelve a empezar Ay, corazón querido vuelve a empezar